¡Suscríbete al canal! ¡Es un avión! ¡Espera! ¿Un avión? ¡Es el avión de Amber y Nym! ¡Podrían estar vivos! ¿Quiénes son Amber y Nym? ¿Les seguimos? ¡Aún respira, señor! ¡Ven! ¡Habla con ella! ¡Atención! ¡Preparaos para una emboscada, Hosen! Pequeñolú, protege a Amber. Sully, procura que ese avión no nos explote en las narices. ¡Los mantendré a raya todo lo que pueda! ¡Preparé mis espadas para la batalla! ¡El objetivo ahora es encontrar al Peón Blanco! ¡Eh! ¿Qué es el Peón Blanco? ¡Creía que atacábamos a los Hosen! ¡Seguíamos rumbo norte cuando nos detuvimos en un gran claro! ¡Muy bien, agentes! ¡Atended! ¡Oh! ¡Me ha llamado! ¡Se hace tarde! ¡Hay que levantar el campamento! Sully, ¿tienes un hacha? No, pero te hago una en un periquete. A ver, ¿quieres un hacha de cortar árboles o de matar gente? De cortar árboles. Pequeñolú, utiliza el hacha para recoger leña. ¡Sí, señor! Sully, investiga esos santuarios del oeste. Busca rastros del Peón Blanco. Amber, busca una buena posición y cubre a Sully. Nos volveremos a reunir aquí mismo. ¡Sí, señor! Por aquí, Sully. Veo el escondrijo perfecto. Yo me esconderé aquí, en las sombras. Si te metes en algún lío ilumina al objetivo, y yo me encargaré de él. Encontré una vieja mira de rifle en el bolsillo. Tendría que servir. Si veía algo peligroso, lo iluminaría, y el rifle de francotirador de Amber se encargaría del resto. No encontré ni rastro de Anduin en el santuario suroeste. Lo que sí encontré fue un mapache de lo más simpático, que empezó a seguirme. Decidí llamarlo Gizmo. ¡Hola, pequeñín! Te voy a llamar Gizmo. ¡No! ¡Gizmo! ¡Amber! ¿Por qué? ¡Ni siquiera había encendido la maldita luz! Poco después, me hice amigo de otro mapache. Lo llamé Calcetines y seguí adelante. Ven, Calcetines. Vámonos antes de que te dispare alguien. Tras explorar los tres santuarios, me dirigí de vuelta al campamento. Por Calcetines me siguió fielmente. ¡En serio! ¡Esa mujer no falla nunca! ¡Sully! ¡Pequeño Lou! Volví y me encontré a los Jocer atacando a Rel. ¡Otra vez! ¡Amber! ¡A punto! ¡Amber intentaba sorprender al viejo Júlien! ¡Aquí! ¡No! ¡Rel! ¡Rel sobrevivió al ataque! Pero no estaba en buen estado. El estado de Rel empeora. Debemos parar y descansar. Ojalá Miska estuviera aquí. Lo curaría en un santiamén. ¡Compañeros agentes! Mirad, es una cabaña Pandaren. Son nuestros aliados. Buena idea, Pequeño Lou. Ve a ver quién vive ahí. Llévate a Sully. ¿Y a Calcetines? Sí. ¿Y al mapa H? Yo cuidaré del comandante. Cordial. Una señal no nos detendrá ni a mí ni a mi colega, Calcetines. El jardín estaba lleno de pequeñas estatuas de jade. Eran muy... realistas. Alguien tiene un montón de estatuas. Una en concreto me llamó la atención. Nunca había visto una criatura semejante. Espera un momento. ¿Eso es un arco? ¡La Horda también está aquí! Tras inspeccionar las estatuas, vimos a una Pandaren salir de la casa. Tras inspeccionar las estatuas, vimos a una Pandaren salir de la casa. ¡Oh! ¡Qué pose tan apuesta! Acércate. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Un Jinjui! ¿Y... qué es esto? ¿Una especie de duende barbudo? Soy un enano, señora. ¿Nos das algo de comida? El duende barbudo será una adquisición excelente para mi familia. ¿De qué demonios estás hablando? Por fin comprendí lo que sucedía, pero ya era demasiado tarde. Zuli... Zuli... Lo del jardín no son estatuas. ¡Quiere convertirte en jade! ¡Calcetines! ¡No! ¡Corre, pequeño Lou! ¡Huye! ¡Antes de que te atrape a ti también! Acampamos en las montañas. Mata a unos cuantos gocen, Amber. Como desees, comandante. Subí hasta la cima de la montaña y cogí mi rifle de francotirador. Descubrí a Zuli esperando en la entrada. Forzando la vista, conseguí a duras penas leerle los labios. Dijo... ¡Apájate a todos los guardias para que pueda avanzar! ¡Buen trabajo! ¡Una vez más! ¡He traído regalitos para los monos! ¡No me vueles en pedazos, Amber! Y colocó varios barriles explosivos como trampa. ¡Eso por herir a Amber! ¡Eso por herir a Rel! ¡Y esta va por Gizmo y Calcetines! ¡Batardos! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Sigamos adelante! ¡Batardos! 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 ¡Veo un cajón de la horda! ¡Cúbreme! ¡Voy para allá! Es lo que sospechaba La Horda está aquí, en Pandaria Y se han aliado con los Hosen Informemos al poblado Aleta de Nacar Pero antes, practicaremos puntería con algunos orcos ¡Veo una salida! ¡Allá voy, Amber! Doscientas naves Y es la de las armas ¿Hijo lo que desaparece? Lo siento Pero todavía no puedo regresar He decidido ir a buscar el valle Derrumpido en la costa y de aquí te rojo el nuevo continente Vaya, vaya Hola, ¿has probado mi brebaje de ensueño? Las visiones que provoca son difíciles de interpretar En parte realidad y en parte ilusión Pero, ¿cómo distinguirlas?